Nosotros hicimos parte de la mesa número 12, que es la Sociotividad para la Paz Total. Casi dejamos la paz de últimas en este espacio también, pero bueno, ya creo que con este nuevo gobierno tenemos otra visión y tenemos otros objetivos claros para la implementación del acuerdo de paz. Desde la mesa de paz total, nosotros estuvimos construyendo colectivamente con diferentes organizaciones comunales, agrarias, pecuarias y de firmantes del acuerdo de paz, una agenda clara y unos puntos que son necesarios para un diálogo colectivo y que creemos que son base fundamental para lograr la economía social solidaria en los distintos colectivos que están los compañeros y compañeras asociadas. De esa forma, nosotros consideramos que para que la economía social y solidaria sea implementada y sea política de este gobierno, las organizaciones requieren primordialmente la implementación del acuerdo de paz fundamentalmente y guiándolo hacia la paz total que está buscando este gobierno. De esa forma, puntualizamos como dos aspectos importantes, que fue esa implementación del acuerdo final de paz y un segundo punto, como una unidad colectiva dentro de las organizaciones. Algunos de los aspectos importantes fueron la creación de las mesas de asociatividad solidarias, municipales y departamentales, logrando territorializar cada uno de los aspectos que han venido mencionando en las distintas mesas. Esto, pues porque la paz tiene que ser transversal en todas las mesas, ¿no? Si no hablamos de paz en todos los espacios, no vamos a lograr la implementación del acuerdo y no vamos a lograr que tengamos la paz total en cada uno de los territorios. Le voy a dar la palabra a uno de los compañeros de Libertad, estimante del acuerdo de paz. Gracias. Y en la mesa número 12 surgió una pregunta orientadora, que es ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos encontrándonos, escuchándonos y organizándonos. De esa manera es que lo hacemos. La tarea de construir la paz total no es solo del gobierno nacional, sino es de todos nosotros. La paz total la vamos a construir desde los territorios, desde las organizaciones comunales, sociales, solidarias y populares. Surgió la importancia de dotar herramientas a estas organizaciones donde se permita una articulación organizativa y una articulación institucional, que eso nos permita llegar a todos los territorios, desde los más lejanos hasta los más cerca. ¿Para qué? Para poder conducir la hoja de ruta que es el acuerdo de paz en los 14 componentes. Y eso nos lleva al camino de la paz total. De esa manera que se doten estas organizaciones, también desde lo jurídico, desde lo organizativo y desde lo económico, para que tengamos realmente como las luces claras y las metas claras de lo que nosotros vamos a construir en cada uno de los territorios. El poder popular, como ya lo manifestaban todos ustedes, los antecesores, se construye desde el poder popular, se construye desde los territorios, se construye desde las organizaciones sociales, se construye desde los medios de producción. Y algo importante es que nosotros debemos producir la capacidad de alimentos territoriales para nosotros comer sanamente y así mismo llegar a los territorios que no lo logran producir. Ese fue uno de los puntos de la mesa número 12. Y por último, lo que queremos es desde los territorios empezar a garantizar los derechos fundamentales si hay agua, vida, salud, hay paz total en todos nuestros territorios. Gracias.